Después de que nos dieran la gran noticia de que habría temporadas 6 y 7, vienen varias premisas. ¿Cuál será el futuro de estos personajes y el final de Gabriel? ¿La historia será totalmente diferente y veremos a Lady Wokab, Noa, Edren, Marinette y todos los personajes más adultos? ¿O será un gran fracaso las próximas temporadas? Si quieres saber qué es lo que podría pasar, quédate hasta el final de este video. Pero antes, si no estás suscrito a este canal, corre y suscríbete. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Yo amo a los unicornios ¡Y mi sección! ¿Nuevas temporadas? Sí, como ya lo habíamos hablado anteriormente en un video, se dio a conocer que no solo habría 5 temporadas, sino que dos más, las 6 y las 7. Anteriormente nosotros solamente sabíamos que habría hasta 5 temporadas, no más. Porque hace varios meses Thomas Astro nos había mencionado que ya habían terminado de escribir los guiones de la quinta temporada. Y ahora se nos confirma que sí habrá sexta y séptima temporada. Cada temporada se estrenará cada año. Es decir, actualmente estamos en el 2021 y se está estrenando la cuarta temporada. En el próximo año 2022, la quinta, en el 2023 la sexta y así sucesivamente. Y dentro de ese rango de tiempo tendremos tres especiales más. Londres, África y Brasil. Los cuales se estrenarán cada año al igual que las temporadas. Pero al final daremos las fechas de cada especial. ¿De qué van a tratar las nuevas temporadas? Existen varias teorías ya creadas por los fanáticos de esta serie. Comencemos con la teoría número 1. La primer teoría dice que cuando comience la sexta temporada dará un salto en el tiempo donde veremos a los personajes más adultos. Es decir, que la cuarta y quinta temporada seguirán tratando de lo mismo que hemos visto hasta ahora. Seguiremos viendo a Lady Noir, el Adrinette. Todo lo que hemos visto hasta ahora seguirá en la cuarta y quinta temporada. Y en la quinta temporada sabremos si Shadow Mod, Gabriela Grace gana o pierde. Básicamente se puede decir que en la quinta temporada terminaría todo lo que conocemos hasta ahora. Y en la sexta comenzaría a reescribirse una nueva historia ya con los personajes adultos. Déjame en los comentarios quién crees que obtendrá la victoria. ¿Gabriel obtendrá los Miraculous de Ladybug y Cat Noir o perderá? Porque Thomas Astro nos había dicho que ya había terminado de escribir la historia de la quinta temporada. Entonces Thomas Astro se refería a que terminó de escribir la historia de Gabriel a Grace, Ladybug y Cat Noir. Así que la historia problemática del antagonista y protagonista terminan en esta quinta temporada. Y en el final de la quinta temporada al fin sabríamos si Gabriel logra revivir a Emily. De igual forma veríamos cómo reacciona Adrien al saber que su papá fue Hawk Moth. O inclusive puede ver otro final alternativo donde Gabriel se vuelve bueno y se resigna a la pérdida de Emily. Y así terminaría el primer ciclo de esta historia. Y es aquí cuando comienza la sexta temporada y comenzaría dando un salto en el tiempo donde veremos a los personajes más adultos. De alguna forma que desconozco el Hawk Moth del futuro obtuvo el Miraculous de la Mariposa. Pero solo el de la mariposa, no el del pavo real. Porque si nos vamos al capítulo de Time Tiger, Chris dice que lo mandó el Hawk Moth del futuro. Nunca dijo Shadow Moth del futuro, él dijo Hawk Moth. Y ahora todos sabemos que ya no es Hawk Moth, ahora es Shadow Moth. No voy a confirmar nada, pero estoy 100% seguro de que el Hawk Moth del futuro es Laila Rossi. Ya que el día de ayer Mundo Glob lanzó una teoría. Obviamente sus teorías pues no son teorías, son spoilers que sí van a pasar. Pero bueno, Mundo Glob en esta teoría milagrosa nos mencionó y nos teorizó que Laila Rossi podría unirse a Hawk Moth y causar problemas. Mundo Glob ya tiene los episodios. Obviamente ellos saben que es lo que va a pasar porque ya vieron los episodios al editarlos. Obviamente el sacar teorías así es como un spoiler. Pero bueno, así comenzaría la historia reescribiéndose nuevamente con los personajes de Miraculous ya adultos. Otro punto importante que puede reforzar esta teoría es que ya tenemos diseños de algunos personajes adultos. Como por ejemplo ya tenemos el diseño de Alex del futuro, a Bunix del futuro. También tenemos al hermano de Alia que es Chris del futuro en versión adulta. Si ya nos mostraron diseños de personajes adultos, ¿qué nos hace pensar que probablemente también ya tengan los diseños adultos de los demás personajes? Solamente que los tienen ocultos. Bueno, en resumen de todo lo que acabo de mencionar, la sexta temporada podría comenzar con un salto en el tiempo con personajes adultos. Una nueva historia con otro Hawk Moth del futuro y nuevos villanos del futuro como los que nos presentó Alex. Inclusive pelear contra las hermanas gemelas de Alia que también son del futuro y son estas que estás viendo ahora en pantalla. Pero bueno, todo esto que acabo de mencionar solamente es una teoría que acabo de armar por algunas cosas que sucedieron en Time Tower y cobran bastante sentido. Bien, ahora pasemos a la teoría número 2. Aquí se dice que Gabriel logró obtener los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, fusionándolos y reescribiendo la historia desde el inicio donde Emily estaba con vida. Básicamente sería como regresar al pasado y volver a donde Emily estaba con vida y todo lo que ocurrió a partir de ahí ya no existe para nada. Sabemos que el fusionar los Miraculous te concede un deseo, pero a cambio alguien perderá su humanidad, es decir, pues morirá. Una vida por otra vida. Y en esta ocasión le toca a Edrin ser el sacrificio. Es como si las cosas se invirtieran, en este caso ahora el Hawk Moth del futuro podría ser Emily. Recordemos que en Miraculous Shanghai se había mencionado que este plan ya se llevaría a cabo desde hace más de 15 años. En ese entonces Emily aún estaba con vida, así que para esta nueva línea del tiempo comenzaría desde la sexta temporada y en este caso Emily sería la villana de la historia. Una nueva historia en una línea diferente de tiempo. Esta teoría es algo obscura, pero no está nada descabellada. Ahora que ya sabemos lo que podría pasar en esta sexta y séptima temporada, vamos a lo siguiente. Fracaso o éxito. Muy bien, primero hay que destacar que el universo de Miraculous es enorme. Estos últimos meses, más bien dicho este último año, ha tenido un grandioso éxito. Thomas Astrup mencionó que si Miraculous tendría más éxito, habría muchísimas más temporadas y vemos que pasó muy rápido porque ya tenemos confirmada en luz verde la sexta y la séptima. Y claro, sobre explotar alguna serie la verdad que a veces no trae cosas buenas. Quererle meter mucho relleno a una serie para hacerla larga la hace demasiado aburrida y tanto que hace que el público baje. Y de verdad que eso hace que una serie llegue al fracaso y hasta ahí se quede y se cancele. Eso pasa casi con la mayoría de las series que se quieren alargar y esperemos que este no sea el caso con Miraculous. Pero no, tú no te preocupes por eso porque Miraculous tiene muchísimo universo y tiene muchísimas cosas que explorar. Desde que comenzó la temporada 1, los productores y los directores y los guiones y los animadores han sabido manejar muy bien esta serie. Ya que al cierre de una temporada siempre nos dejan en suspenso para esperar con muchísimas más ansias la temporada que sigue. Entonces, desde mi punto de vista, Miraculous no va a fracasar. Principalmente porque muchas quieren ver a Cat Noir y a Adrien. Yo pienso que ese es uno de los puntos importantes. Otro es porque quieren ver cómo terminan los cuadros amorosos. Queremos saber si el Adrinette se va a cumplir. Queremos saber si Luka y Kagami van a tener otros novios. Queremos saber qué va a pasar si Gabriel obtiene los Miraculous. Queremos saber qué va a pasar con Emily. Queremos saber qué fue lo que pasó en el pasado. También hay un tema importante que todos queremos ver. Es la revelación de identidades. O sea, hay muchos secretos que queremos saber de Miraculous. Y obviamente Jeremy Sack y Thomas Astrux saben manejar este tema muy bien. Así que de mi parte yo creo que Miraculous no va a fracasar. Al contrario, va a tener muchísimo más éxito. Porque como les digo, tiene muchísimos temas que explorar en los especiales, en los capítulos, etc. Existen muchas series de superhéroes que simplemente tienen que derrotar al villano y ya. Pero aquí en Miraculous tienen que derrotar a un villano. Y además hay una historia secreta muy interesante. O sea, esta serie es totalmente diferente a lo que se ve a diario. Antes de continuar con este video, si eres nuevo por este canal y te gusta el contenido que ves, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Pero bueno, Miraculous de verdad que tiene muchas cosas que explorar y manejarlas en cada temporada. Y no solo 6 y 7, sino que en muchísimas más temporadas para expandir bien y argumentar y tener más claridad de todos los secretos que guarda esta serie. Ahora vamos con la última noticia. ¿Habrá spin-off de cada heroína de cada especial? Básicamente yo creo que sí. Si no sabes qué es un spin-off, déjame te explico. Un spin-off es sacar una miniserie de la serie original. Un ejemplo más claro es como Lady Dragon, que ponen su historia en una historia diferente a Miraculous. O sea, es del mismo universo, pero aquí solamente se enfocan en Lady Dragon y a Ladybug la dejan fuera. Ese es un ejemplo. Esta información proporcionada por Licensing Rusia nos marca que habrá una nueva serie de televisión, las cuales son de cada heroína que estás viendo ahora. Lady Dragon, Miss Rose, Lady Lio, Lady Butterfly. Así que habrá una miniserie de estas heroínas. Así que déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos spin-off ya quieres ver. Yo quiero ver ya el de Lady Dragon. Y por supuesto también tenemos la película de Ladybug y Cat Noir Awakening, que se estrenará al final de este año, sí. Y está en proceso de producción la película número 2. Básicamente esto será como tipo secuela. Esperemos que a ver si sacan la número 3 también. Pero tampoco hay que confiarnos porque todo depende del éxito que tenga la primera entrega. Ahora sí, vamos con las fechas. El especial de Londres se estrenará en primavera del año 2022. Más o menos por los meses de marzo y abril. Donde por supuesto conoceremos a Miss Rose. Prácticamente en un año estaríamos viendo este especial. El especial de África se estrenará en otoño del 2022. Básicamente por los meses de septiembre, octubre o noviembre. Obviamente del siguiente año. Y el especial de Brasil se estrenará en primavera del año 2023. O sea, en dos años. Y conoceremos a Ladybug. También se había mencionado sobre un especial de Japón anteriormente, pero pues en este esquema no sale. Y desconozco esa información porque no está aquí. Entonces con más orden sería Miraculous Shanghai, después temporada 4, después especial de Londres, después temporada 5, y después África, después temporada 6. De la temporada 6 sigue el especial de Brasil. Y del especial de Brasil, la temporada 7. Pero bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Coméntame aquí abajo tus impresiones. ¿Qué opinas de las teorías? ¿Qué opinas del fracaso o éxito que tendrá Miraculous? Por ahora hay que disfrutar de lo que está de Miraculous porque tendremos Miraculous para un buen rato. Y recuerda, si eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Pero no me voy a ir de este video antes de mandar saluditos a estas 5 personitas. Le mando un gran saludo a William Snader, otro saludo para Carla Nayeli Quintanilla, otro gran saludo para Cristina Hernández Jiménez, otro gran saludo para Mariulis del Valle Fernández Mora, y otro gran saludo para Fianet. Un saludito a todos dondequiera que estén. Si no saliste saludado en este video, no te preocupes que podría salir en el próximo video. Solamente ve a la sección de comunidad y comenta la publicación de saludos y listo, estará saliendo en el próximo video. Esto fue todo por el video de hoy. Dale like y suscríbete si eres nuevo. Saben que los amo y nos vemos en el próximo video. Adiós.